Reconocido por Naciones Unidas desde el año 2000 y ahora reconocer en nuestro país, sin lugar a dudas, lo merecen. La comunidad mexicana en el exterior es quien ha soportado la economía de nuestro país. Las y los migrantes son quienes han suplido los ingresos que ya no deja el petróleo, que no ha dejado el turismo por los problemas de la pandemia, y que gracias a su trabajo, a su esfuerzo y a sus remesas se sostiene la economía de nuestro país. Sin embargo, también es momento oportuno de decir lo que no están recibiendo. No solamente se ocupa en letras de oro y un reconocimiento en México del Día del Migrante, se ocupa que devuelvan los recursos del 3x1, con lo que ellos participaban en el desarrollo de sus comunidades y que este gobierno se los ha quitado. Se ocupa también de los recursos que le quitaron al fondo del llamado programa de Exbrasero, uno de los fideicomisos que desaparecieron y que nadie sabe qué hicieron con ese recurso. Se ocupa que el Instituto de los Mexicanos en el exterior les devuelva la posibilidad de participar en políticas públicas en nuestro país. Las y los migrantes mexicanos ocupan mucho más que letras de oro. Qué bueno, qué bueno que se pueda tener memoria de ellos en este recinto, qué bueno que en México se tenga el Día Nacional de los Migrantes, pero lo más importante, que les devuelvan lo que les han quitado en este gobierno federal. Es cuanto, presidente. Sonido. 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 Sonido.